¿Cómo aprovechar la exención de vivienda familiar en Florida? La exención de vivienda familiar en Florida es un beneficio fiscal que ofrece ahorros significativos en impuestos a la propiedad y protección patrimonial. La exención de vivienda familiar reduce el valor imponible de la residencia principal, permitiendo una disminución notable de los impuestos a la propiedad. Este beneficio puede reducir el valor imponible de la propiedad en hasta $50,000, brindando un alivio significativo a los propietarios elegibles. Más allá del ahorro fiscal, la exención brinda protección contra ciertos tipos de embargos. Para ser elegible, los interesados deben ser propietarios y residentes permanentes de la vivienda, y ésta debe ser su residencia principal. La propiedad no se puede alquilar mientras se disfruta del beneficio de la exención. La documentación necesaria incluye prueba de propiedad y evidencia de residencia permanente en Florida. El proceso de solicitud requiere presentar la solicitud ante el tasador de propiedades del condado antes del 1 de marzo del año fiscal correspondiente. Una preparación y presentación temprana de la solicitud asegura un proceso sin complicaciones. Para más información, visiten los sitios web oficiales del Departamento de Ingresos de Florida y las oficinas del tasador de propiedades de su condado. Esperamos que esta información les sea útil para ahorrar en sus impuestos a la propiedad y proteger su patrimonio. Gracias por ver este video.